Bueno, pistas de tenis abandonadas de la Ciudad Residencial, pero hay un paso, mira, ahí... ¿Ves? ¿Ves que hay como...? Sí, lo veo, son los maíces. Ah, bueno, las cañas, sí, ahí. Por ahí se puede pasar debajo de la vía. Sí, es que... Se podría aparcar ahí. ¡Eso es público! Pues nadie lo usa. Es más seguro pasar por ahí que por aquí. Ochoa. Ochoa. Ochoa... Seguido. No, 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 no.